Chavales, hoy es el día, hoy es el día en el que llegamos a 100.000 suscriptores ¡YEAH! ¡YEAH! Son las 6 de la mañana, estamos yendo a una montaña, me he traído el portátil y vamos a llegar a 100.000 suscriptores aquí pero bueno, en llegar al sitio os cuento todo lo que está pasando Vale, estamos en mitad de la montaña, quedan 7 suscriptores para llegar a los 100.000 ¡Seis! ¡Seis! ¡Mirad! ¡Aquí tenemos el... ¡Five! ¡Me caguelo! ¡Eeeeh! Esto es una auténtica locura Loco, es su sueño, eh chavales ¡Hombre y el mío! Son las 6 y medio de la mañana, no hemos dormido nada creo que se ha dormido 20 minutos y que más Jesús que habrá dormido 4 horas ¡Hombre chavales! ¡Yo 2 horas! ¡WUAH! ¡Ooooh! 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 ¡Que lo peto, eh! Nada, teníamos cosas pensadas para hacer para los 100.000 pero es que en los últimos 10 días hemos crecido 15.000 suscriptores o sea, ha sido el mayor boom del canal no nos ha dado tiempo a hacer nada de lo que teníamos pensado así que lo dejaremos para los 200k, los 300k, etc. Esto ha sido súper improvisado, ya veis en mitad de la montaña a las 6 de la mañana o sea, vamos a llegar en nada... ¡Ooooh! ¡Que da el peto! ¡Ooooh! ¡Corre! 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 En nada, en nada llegamos quería deciros, el día, sábado 25 de mayo estaremos todos... ¡Otro! 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 Dios, momento histórico Se viene la placa Hemos estado todo el grupo esperando este momento Se viene la placa gracias a todos, en serio Esto es una locura A ver, a ver Que no va Que no va Otro Que esto si que va Que no va este Que no va Los han tibao Vale, Juan pasa Tira No va No va Espera que estas boca abajo Que no, que no va Pero no nos apuntes Pillao Que no va eh Que no va Que no va Que no va A tomar por culo A tomar por culo A tomar por culo Sigue en la garganta Loco, ahora sabes Se la había metido con feti en la garganta sin querer Casi vomito en mis mil seguidores eh ¿Qué quieres hacer chaval? Este no va aún Oh no, que tengo otro aquí Yo me he tragado 20 pero me tomamos duro y ha bajado rápido Guau, es que se me ha quedado pegado en la garganta Y cinco arcadas eh Algunos centímetros más tarde Ya me he hecho la foto con los 100.000 suscriptores En serio, gracias a todos esto es una auténtica locura Es todo un sueño cumplido Creo que los 100.000 es la meta de todo youtuber Ya he escupido todo el confeti que había en mi garganta, gracias Juan Y nada ¿Quieres algo? Y lo que os estaba diciendo Este sábado 25 de mayo Es 25 de mayo ¿no? Y lo que os estaba diciendo Este sábado 25 de mayo Para celebrar mis 100.000 suscriptores Vamos a hacer una quedada en Valencia Será en la plaza del ayuntamiento a las 5 de la tarde Y estaremos todos nosotros Sad, Jesús, Juan, todos Y aparte estaremos con otros youtubers Como por ejemplo María, que es la prima de Shooter Supongo que la conoceréis Mini Shoot, que es el hermano de Shooter Guillermo Hedda y Mr. David Estaremos todos ahí Nos podéis conocer Hacedos fotos Preguntarnos lo que queráis Lo que sea Estaremos ahí un buen rato Vale Y ahora vamos a celebrar Como os he debido Los 100.000 suscriptores Y así es como se celebra Y ahora vamos a hacer que todo el pueblo se entere De que hemos llegado a 100.000 suscriptores Música 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 Pues hasta aquí el video de hoy A lo mejor ha quedado un poco corto Pero es que como dije Llegamos de repente a los 100.000 suscriptores No me dio tiempo a preparar todo lo que tenía pensado Así que si no estáis suscriptores Así que si no estáis suscriptores Suscribiros al canal Porque para los 200.000, 300.000, 400.000, etc. Haremos todas las locuras que teníamos pensadas Para hacer como especial Y nada Estad muy atentos al canal Que vamos a estar muy activos Todos los jueves y domingos Va a haber video Espero que os haya gustado este video Si es así Compartidlo con amigos Suscribiros al canal Y dejad un buen like Y nos vemos en próximos videos Chao Chau